Y yo te recordaba en cada mañana Siempre en aquella taza de café Yo me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura, siempre Siempre el tiempo sana, me ayuda Cuando se va el amor las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste Tanto giras hoy te has convertido en Puerto Rico Tantos me decían que se acabaría Y que cuánto sería lo que aguantaría Pero el amor siempre me hiciera la vista Yo me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura Y siempre el tiempo sana Y cuando se va el amor las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto giras hoy No hay tanto giras hoy Te has convertido en nada La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto giras hoy Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo veo lo que tienes y veo lo que estás Cuando se va el amor las cosas son tan claras Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas Sí, sí La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste No hay tanto giras hoy Te has convertido en nada Y ya No hay tanto giras hoy Y ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llena de peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Quien bien me quiere lo va a comprender Yo no nací solo pa' complacer Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Si quiero mejorar el mundo Primero voy a mimarme yo Me he vestido con ropa a la moda Me he puesto muy mono pa' gustarme a mí He comprado un ramito de rosas Y nerviosa me he pedido salir Tengo la cabeza llena de mil razones Que me aseguran que el amor más verdadero Está más cerca de lo que creo Ay, qué tontería, María Si te quedas sola pa' toda la vida Vistiendo a los santos con cientos de gatos Llorando sin compañía Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Quien bien me quiere lo va a comprender Yo no nací solo pa' complacer Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Si quiero mejorar el mundo Primero voy a mimarme yo Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Quien bien me quiere lo va a comprender Yo no nací solo pa' complacer Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no Si quiero mejorar el mundo Primero voy a mimarme, a mimarme yo Ismael Guijarro Beatriz Romero Muchas gracias 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 suena mi voz, una tarde de abril y levante, no me hiciste el amor, cada vez que era tuya mi sangre, como respiro, como amanezco cuando hay tormenta, has tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera llenándome la boca de pasiones imperfectas, ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda ahora tienes corazón mira lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas, he burlado sin más la verdad de que esta vez me necesitas, he saltado al vacío con alguien que sabe ganarme presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera llenándome la boca de pasiones imperfectas, ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda ahora tienes corazón y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera llenándome la boca de pasiones imperfectas, ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda ahora tienes corazón ahora 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 si me caño de aportes destruyéndome por dentro, me animo y salvo despacio Dime, creo que no te pienso Y al decirlo ya has llegado Ocupando pronto espacio Ay, de mí si es que me piensas Benditas manos y tu cuerpo se le acercan Ay, de ti si es que me besas ¿Quién me dedico a andar borrando tu tristeza? Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía porque espero Si me agotaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentros Si supieras vida mía lo que veo Si supieras vida mía lo que veo Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, sólo te importa hacerla feliz Como nunca nadie lo hacía Y cómo debes pagarte por tanto amarte Y cómo debes pagarte por tanto amarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre sale el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tus sonrisas Tanta bondad, cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo debes pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre sale el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcanza la vida Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre sale el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcanza la vida Nos quedo y nos Nos quedo y nos Compartir locuras nuevas Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa Te faltó mirarme a solas, mirarme a solas y pedirme que volvieras No te pude retener entre tanta virtud Tu cuerpo quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta multitud Tu cuerpo quería más, quería más vivir y yo vivir en ti sin más Nos quedó un par de canciones Que bailaba sin más vergüenza Nos sobraban tentaciones Que si dejara el novio apariencias Nos faltaba el compromiso No nos quemaba la impacinencia De buscarnos sin permiso Anda y vístete que ya no llega No te pude retener entre tanta virtud No te pude retener entre tanta virtud No te pude retener entre tanta virtud Tu cuerpo quería más, quería más vivir y yo vivir en ti sin más No te pude retener entre tanta virtud 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 Pero hoy, hoy es esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele en él Olvidarte, bañar tu recuerdo de mí Aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, yo me doy el loco de extrañarte Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Que me duele menos Y al fin yo estoy hecha de carne No pienses que yo hecha de carne No me duele menos 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 Soy vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora es que ando en pelotas de coro al busto, llego desahogada a fin de mes. Ahora es que tres un días de independencia, ahora es que en cada puerto tengo un amor. Mentira. Ahora es que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Y ahora no sé qué hacer. Si dejarlo todo y desaparecer, desaparecer. Ahora es que tengo un gato, frigo mis platos, me soporto en soledad. Ahora es que pienso en alto, soy un manita, se escojo de la tele yo el canal. Ahora es que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá. Ahora es que ya no le ha hecho cuentas a nadie, ahora vas y apareces tú. Y ahora no sé qué hacer. Si dejarlo todo y desaparecer, desaparecer. Contigo. 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 establecer. Contigo. 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 Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era, ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva, aquel nombre se me iba como espuma de cerveza. Y pasan, los coches pasan con sus historias, la vida queda en las casas y en la memoria. Ah, la libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza te lo digo, era lo que más me frenaba. Por miedo a no saber corresponderte, qué bueno nacer valiente, cómo afrontas lo que pasa. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Me desperté con el sol en la cara, las arrugas de mi cama eran las que más me pedían. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe. Arráncame, la piel la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y enrédate conmigo y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amaneceres. Arráncame y rompeme el vestido, cansemos hasta los amant江alies. echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo, me pondré ante mi abuela y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuide, brindaremos por los que se fueron sin despedida, otra vez, otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas, nido, una primavera radiante avanza con sigilo, he zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo, me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también bien se ve la vida pasar, cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide, ya nadie se atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable, no me enfadaré tanto con él que dispara odio, es momento de que en parte guarda ajeno y lo propio, contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos, he bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido. Somos hombres en mi cauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar, cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la elección, y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte. Descubrí el amor, tal vez, una tarde de noviembre, que el misterio no se quiso resolver, se salió a fumar y fue el momento de un frío, lo más bello que aquel jueves me encontré. Se me dolieron las heridas, algunas desconocidas me secuestraron los ojos y se me ofendió la prisa. Descubrí el amor, tal vez, cuando me invitó a quedarme, supo conjugar el verbo y me quedé. Y vino a nacer en mí, un deseo incontrolable, no molesten, que esto hay que ponerlo en pie. A veces la vida improvisa, te desordena y te desborda las tintas, a veces te suda adentro. Sin enfados, ni caricias, los besos, malditos los besos que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede que diga quién puede entrenar el veneno que vino a matar? Mentira, que es todo mentira, ¿quién puede ponerle fronteras al amar? Su vida y la mía quedaron en un punto vuelto. Descubrí el amor, tal vez, que tal vez no fue tan cierto, porque al despertar, corriéndome maraché. Sed de alguna sin razón, bautizamos con el vino, este viernes que me nace peleón. A veces la vida improvisa, te desordena y te desborda las tintas. A veces te suda adentro, sin enfados, ni caricias. Los besos, malditos los besos que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede que diga quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, que es todo mentira, ¿quién puede pedirle razones al amar? Su vida y la mía quedaron en un punto muerto. Los besos, malditos los besos que a mí me encendieron pidiéndome más. ¿Quién puede que diga quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, que es todo mentira, ¿quién puede pedirle razones al amar? Su vida y la mía quedaron en un punto muerto. A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte, eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas, no quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte vaciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez. Este maldito cuento. Se puede intentar hacer canciones. El hombre echó tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes. Y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a prenderte a amar aunque quisiera. Y yo no pude. Rocé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. No, no, no. Ya no saldame. Me detengo y pienso si eso es lo que merecemos. Hoy ya me voy, amor. Y desearé que tengas un buen día aquí. No lloraré porque se vio que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti. Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decirte eso. Me duele que te dejo con la pena y el dolor soñando que estés fiel y que des de tu vida lo mejor como conmigo. Y hoy ya me voy, amor. Y yo desearé que tengas un buen día aquí. Y no lloraré porque dice bien que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti. Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decirte adiós. Y hoy debo decirte adiós. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo libre. Libre hasta de ti. Hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Estiendo lenta tu mano, agarra fuerte la mira, solo es tú y yo, solo es tú y yo. Te llevaría a una playa lejana a observar un alicante turquesa infinito. Aquí enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, alma salta, cortante y valiente para ahorita. Fuerte, y el más acuérdate, a través de tus ojos me grita. ¡Vamos, gigante! Imagina que el tiempo soja en otra dirección. Solo tropiezan que él camina y también hay lugar para el error. Bendito error, bendito error, con mis dedos. Voy a dibujar mensajes en tu piel. Atiende a las señales. En verdad, nunca hay nada que te amar. Ay, dame, dame. Te llevaría a ti un cielo encendido a hablar con las estrellas brillantes que guían a sumergir los ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasan. No me atentanerán, qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Qué hermosa puedo ver la vida. Subes de tren, hay paisajes que solo te das una vez. Subes de tren, que es probable que no vuelva a pasar. ¡Vamos, chico! Subes de tren, hay paisajes que solo te das una vez. Subes de tren, que es probable que no vuelva a pasar. Subes de tren, que es probable que no vuelva a pasar. A veces me imagino Volviendo a conocerte Volviendo a aquella tarde Aquella estación Bajando por la calle de las aguas Teníamos el tiempo y la misión A veces te imagino Callándome la boca Llenando de argumentos Nuestra constelación La luz de tus ojos Ojos abiertos Esperando el encuentro A veces Pongo la casa a tu gusto Compré flores y disculpo Algún enfado Por mis piernas fiertas libre Ya no Inventándome unos planes Que no Nadie sabe lo que fuimos Nuestro sexo y nuestra sangre Que no, que no, que no, que no, que no Me dibujas unas alas Ya no Y me tiras desde lejos Ya no Yo me quiero liberar De lo que me tiene presa Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no Que no Bajamos A medias la persiana El sol por las rendijas Nos hizo de mantel Al aire Vuelve lo que fue del aire Amor en cuarto venguante Que desafiar Ay, pobre a mí Cuerpo viajas libre Ya no Inventándome unos planes Que no Nadie sabe lo que fuimos Nuestro sexo y nuestra sangre Que no, que no, que no, que no, que no Me dibujas unas alas Ya no Y me tiras desde lejos Ya no Yo me quiero liberar De lo que me tiene presa Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no Me dibujas unas alas Ya no Y me tiras desde lejos Que no Yo me quiero liberar De lo que me tiene presa Que no, que no, que no ¿Qué veces? pongo la casa a tu gusto compro Sigo comprando flores y disculpo Algún enfado Mira a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos Por si hablarte me haces algún gesto y noto Que de nuevo ganamos confianza Tengo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Cuando nos guiamos para hacer El caso que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece interdios No me lleves la contraria No te haces lo sin conciencia Y llegas levantando el polvo Castigándome las ganas Y así dame la prisa De sábanas gastadas Gritamos y gritamos Sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece interdios Y me quedo de la contraria Con tres de los chicos de la iglesia ¿Cómo lo rescatamos? Inventemos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Que viví sin tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos? Hoy ya no sé dónde guardo tus recuerdos ¿Por qué siempre el viento nos regrenza? Y ya sé que el tiempo ha dado su sentencia Lo nuestro y es pasado Pero no sé qué hacer con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio En que no hay luz Con esta soledad Buscaré mil razones Para mí olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío Que tenga tu adiós Y hoy Yo hice algunas cartas Donde está tu nombre Pero de qué valen los intentos Y hoy Con el corazón tan desolado Sabiendo que te he amado Sabiendo que te he amado No, no Hoy tendré que luchar Con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio En que no hay luz Con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar que te has ido Pero hoy lloraré el vacío Que deja tu adiós Caminaré sin dudar Y lucharé hasta el final Y viviré Yo sé que sonreiré Pero hoy Pero hoy Que me arendo Con esta soledad Que me abarca y me ahoga Que me lleva a un abismo Allí cae un espacio En que no hay luz Con esta soledad Buscaré mil razones Para un día olvidar Que te has ido Pero hoy lloraré el vacío Que te canto Y siento que no sé Que me pasa Hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca Y ahí provocar un ancerrona loca No, no lo hago bien Si yo pudiera mirarte a los ojos Encontrarte sin más Dibujo naranjas en atardeceres Y pinto tu nombre a pesar de la nieve Ven, corre y bésame Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin tener por qué Pasó el invierno y llovió demasiado Los dos sabemos que Mi mente y la tuya se paran Y siéntense, siéntense, callan y aguantan Ya saben que pueden Ven, bésame otra vez Parece que todos lo ven Y yo sigo ahí sin saber por qué Ecusándote, excusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Sin saber por qué Ecusándote, excusándome Y yo sigo ahí sin saber por qué Sin saber por qué, sin tener por qué, me siento torpe, no sé qué me pasa. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas al dorar en un pelo. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Pero nos miramos, vaya y pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarme más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Hay quienes son capaces de sentirse la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre esos de ahí. A ti, mi compañero, que te tienes la mano, que es tu corazón bonita. Me estudias con curiosidad, me tiras con respeto y besas con cariño en cada parte de mi cuerpo. ¡Venga, que es la última! Tienes de los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más. Sí, como vi eso bien, guirá todo en el techo. La llamo tranquila, siento tanta calma dentro. Tienes de los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más. Se le nos brilla, cómo vi eso bien, guirá todo en el techo. La llamo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear Encajo las ideas, reflexión para mejorar Antes de un gran impulso hay un paso que te invito para atrás Todo lo que no tendí vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos, vayas y vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los sumices que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres sin saber amar A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien está dispuesto a compartir A ti mi compañero, que tú me salvaguda y es tu corazón Como un mar, respetas mi espacio, gritando, escuchas de una canta y besas un cariño Llega la parte de mi corazón Quedas en los ojos y las oles, y cuando me miras, soy la estrella que me suena Cuando ríes, ilumina todo el techo, yo duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y llego en los ojos y las oles, y cuando me miras, soy la estrella que me suena Cuando ríes, ilumina todo el techo, yo duermo tranquila, siento tanta calma dentro Ahora sí que sí, ¿eh? Gracias de nuevo por este regalo de noche Cuídense, cuídense, cuídense y que tengas cerca, por favor, venga que nos vamos Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!